La verdad, un año complejo, con muchas dificultades, pero también terminándolo poniendo muchas esperanzas en el año próximo, que creo que quizás es la cuestión natural que todos hacemos, que en ese momento donde 31 se transforma en primero parece que arranca todo de nuevo, bueno, también poner la esperanza en que las cosas el año que viene van a andar mejor, creo que todas las necesitamos en todos los niveles y bueno, y obviamente nosotros como gestión también creemos que este año de complicaciones sí sentamos las bases para poder el año que viene avanzar mucho más rápido en muchas cosas donde todavía no hemos podido avanzar de la manera que hubiésemos querido.